Ah, eso es pelo. No, hermano, eso es pelo. Pelo. Ah, la mierda. Esto lo que me está diciendo es, vos vas a ir a comunicaciones, no vas a pelotuir en el piso de filosofía. Ok, ok, lo entendí, perdón. Más pelo. No sé, acá, ¿esto es el segundo piso? ¿Es el primer piso? ¿Qué mierda es esto? ¿Esto es comunicaciones? ¿Ya estoy en el tercer piso? Ah, para ellos el primer piso es planta baja. Claro, yo me olvido que no en todos los países está planta baja y después primer piso. Ok, 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 Piltrafa empieza a entender muchas cosas de la vida. ¿Buenas? ¿Entraste? Sí. ¿Qué algo le haya pasado? ¿Qué pasó? ¿Se está imprimiendo algo? ¿Se sigue imprimiendo? ¿Qué es esto? Un proyecto, yo lo voy a prender. Che, ¿podemos parar la impresora? Ok. Vos no viste que esa hoja vuelo sola, ¿no? Vos no lo viste. Vos no ves nada. Jamás ve nada. Loco, es mejor no tenerte que tenerte a vos, ¿eh? ¿Qué es esto? No, 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 no. El papel que se estaba imprimiendo de una impresora sin conectar. La concha de la... Es... Leerlo y que te dé miedo es porque por lo menos el guión, esta parte funciona, ¿eh? De una impresora sin conectar. Tenía impresas unas figuras extrañas. Te estoy buscando este escrito en la parte posterior. Ajá. Cabeceaste dos clavos, ¿no? Uno en cada ojo. Bien. Amigo. ¿No querés venir acá? ¿No querés ver ese papel? ¿Estás seguro que no querés? Bien. Bien. Eh, ve algo de comunicación y... Bien. Tengo que ver qué hay en el proyector. Lo peor, ¿no? Ahora, antes del proyector, ¿hay algo por acá? Hay una segunda puerta. Que no puedo utilizar. Vaya sorpresa. Y acá atrás no hay nada. Bueno, vamos a prender el proyector. A ver. Ah, es la filmación que salía de atrás un... Una criatura. No, los ojos. Apágalo, apágalo. No, te vayas. Apágalo. Ve a ver el nuevo descub... No, no, para, 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 para. Ve a ver el nuevo descubrimiento de Wayne Yawa en el aula de la Facultad de Derecho. Se acaba ahí corriendo. ¿De qué descubrimiento me estás hablando? Descubrió que se cagó encima. ¿La Facultad de Derecho? ¿Derecho dónde está? Tengo que ir de acá. ¿Dónde mierda está la Facultad de Derecho? ¿Derecho estaba en... ¿Era otro piso acá? No, parece que no. ¡Ahí, acá atrás! ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Mira, todo está roto. ¿De verdad? ¿Debería estar mal? ¡Oh! ¡Ruatado! Todos son iguales ante la ley. ¿De verdad? ¡Eco, que sí! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eco, que sí! ¿De acuerdo! Loco, ¿en serio voy a golpear? Voy a dejar jugar con leyendas, chicos, en serio. ¿En serio? ¿Qué es esto? Y encontré el martillo. El pelotú de Piltrafa jamás hace nada bien y rápido. Y ahora que no quiero pegarle con un martillo, encuentro el martillo al segundo. Bien, no hay nada más acá. No hay nada más. ¿Qué es esto? Copas. Trofeo campeón del concurso de oratoria. Un oratoria es un evento del que Boru se siente segura. Nadie puede superar su increíble habilidad. Ah, es mi trofeo. Ok. ¿Y este qué es? Trofeo de campeón de concurso de debate. Ah, soy lo mejor que le pasó a la facultad de Derecho. Perdóneme, pero soy lo mejor que le pasó a la facultad de Derecho. Bueno, voy a golpear el cartel. Más vale que te quedes acá, eh. Más vale que te quedes acá. Ahí, ahí. Estoy viendo el mango con la espada. Esta espada empuña a la vez fortuna y desgracia. Y ahí veo un fajo de billetes, eh. Para, para, los billetes. Y los billetes, ¿no? ¿Esto es dinero necesario para la vida diaria? O sea, me lo quedé. ¿Cómo hubo este tipo de cosas? ¿Es un tío o un tío tío? ¿Cuánto dinero? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No voy a responder, voy a seguir. Pero... Me tranquiliza que esté hablando pelotudeces, porque si pasa algo que asusta, no me voy a asustar tanto. Sí, sí. Le voy a pasar como el culo, sí, pero no me voy a asustar tanto porque lo tengo en otro hablando mega ansadas que a nadie le interesan. Yo creo que acá está el edificio de seguridad, ¿no? Dormitorio de estudiantes, que tiene que estar seguridad. Acá debe estar pasando todo lo peor, ¿no? Para acá no dice... No, esto es lo de las drogas. No es lo de seguridad. Pero para mí tiene que ser por acá, ¿no? No puedo entrar. ¿De dónde está lo de seguridad? Por acá. ¿No será la puerta que vimos donde está el megáfono en el piso? A mí se me hace que es por ahí, ¿eh? ¿Me está siguiendo? Excelente. ¿Y acá qué dice? ¿Seguridad? Sala de seguridad de la escuela. ¿Estás listo? Prepárate, ¿eh? Ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no entra el primero? Ajá. Bueno. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es? A ver. Noticias de Exinque. Reportaje sobre la maldición del puente. Ah, la mierda. Tanto que te cuento y cosas continúan la maldición del puente. Si sí hay prohibiciones, no se puede utilizar. El puente está maldito. El fantasma de la mujer aparece y me te mata. Bien. Bien. Mantente si cuenta los escalones. La, la, la. En cuanto a la identidad del fantasma, la, 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 la. Que te cuento que sí. Según nuestras investigaciones, el acontecimiento original puede haber estado relacionado con la agresión sexual de un estudiante llamada Cheng, que ocurrió hace justo 10 años. Ok. El fantasma se puede llamar Cheng. Es todo lo que me quedó. Se puede llamar Cheng. Yo con esto no puedo, yo siempre digo, no puedo abrir esta caja de herramientas. No te voy a parar maldito, pero está maldito. ¿No puedo hacer un café? Nadie sabía cómo y cuánto se colocó esta pintura. No, la pintura, la pintura no me interesa, el café, hay que hacer un café. Chay, ¿de quién son las galletitas? Nadie apagó nunca la radio, ¿no? Vamos a abrir esta puerta. Es un boludo bárbaro. ¿Tienes alguna información que se utiliza? No, vamos a ir a la investigación y ver. Ajá. Investigue información útil. Ok. Tiene exceso de azúcar y de calorías. Es útil. Para quien vaya a ingerir eso, es bastante útil. Cuadro de seguridad universidad, parte 2. La universidad no quiere que los medios de comunicación entren al campo, sin embargo, los reporteros siguen entrometiéndose con tal de tomar algunas fotos. El joven sacerdote, el que llegó 8 días después de la víctima, o sea, estaba básicamente dando la extrema unción, bueno, del descanso eterno, ponerle a una gran bola inflada, hinchada porque estaba flotando en el agua, pero no importa. El sacerdote taoísta del templo Nan'an vino anoche para realizar una ceremonia religiosa. Ah, fue post-velorio, fue para los espíritus, está bien, yo entendí cualquier cosa. Afirmó que los talismanes que suprimen el mal ya no están y que no pueden manejar las fuerzas oscuras que hay ahí. Dijo muchas cosas que no puede entender. El sacerdote también nos dio algunos amonetos alegando que podrían protegernos. Ajá. Los trabajadores deben tener cuidado en patrullar el puente de noche, en realizar y rendir homenaje. Además, deben llevar un amoneto antes de salir. Ajá. La espada. La espada es justo río mío. Ahí. En wiki exorcismos. Aquí dice que hay una espada de exorcismo, la espada de kixing. Ajá. Es. Y. Y. 受Health. Y. Es que hay una espada de durante depois. Si hay grading? ¿Quién es, lo que… ¿Quién? Uy, lo que no sé en el به 보면 albersa. Uy, lo que es ese en el business. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Son dos buenas preguntas. Una evidentemente. No, es una espada. Se nota exorciado con un mango. Nadie se nota con un mango. No. No, no, no sirve de nada, pero por lo menos me da charla. Que no se vaya. No se las ve. ¿Cómo le das? ¿Es el personaje más inútil hasta el momento y le das lo más importante que tenemos? No me lo puedo tomar en serio yo también. A él no. A otros que les son un poco más, pero a él no. Ajá. Ok. Realiza cámara de seguridad para buscar algún rastro de Desi One. De Desi. Voy a encontrar lo peor, ¿no? Voy a encontrar lo peor. Prepárense. A ver. Desi. Decime que sí. Por favor. Ok. Tiene Inlien. Pero me falta Desi. ¿Hay alguien al frente? ¿Ven a la chica que está al frente? ¿La ven? ¿Cómo es que ellos no la ven? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene Inlien con la chica que está a favor? ¿No? ¿En qué? De cago en todo Tradición popular Hojas de higuera Explícame Se van a tener rapidito Bueno, no hay cámaras en las habitaciones Vamos a asumirlo Porque todos sabemos que sí Pero bueno, vamos a dejar ahí como un gran signo de pregunta Solo para que Twitch se ahorre un strike Las hojas de higuera son buenas para repeler La energía negativa ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? No lo sé, pero se dice así que está todo bien Es una de las costumbres populares Llevar unas hojas por motivo de seguridad cuando se visitan lugares Con mucha energía negativa, como hospitales o funerales Quizá también podrían servir como un agente Purificador cuando te persiguen entidades no deseadas Pero agarrá Agujere un higuera entero y metete adentro Igual el árbol de higo no tiene un tronco grande Así que acabo de decir una pelotudez Pero te me entienden No trae más que te llevaras a unas hojas cuando diambules por el campus A altas horas de la noche Las tengo ¿Qué haces en la... ¿Qué haces en...? Ah, por eso no los veía Porque no hay cámara acá Wow ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡No podemos solucionar! ¡Vamos! 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 De cierto, te gusta, y no es después de... Bien, no te preocupes. Ok. Acabo de entender lo de tu condición mental. O sea, ¿por eso la dejaste? Tampoco es que este es una esquizofrenia apuñaladora. O sea, que de repente estás durmiendo y te clava un cuchillo en la garganta. ¿Asesina? ¿Sabes que le faltan todos los patitos y le dijiste asesina en la cara? No, no, no! No, no, no me voy a... No, no! No, no! No no me voy a nada de mi casa. Me ayo,걸 a mi... No me voy a buscar ese contento. No me voy a hacer tu cosa. Y no te preocupes. ¡Du... Ah, ¡�ga! ¡Uga! Me voy a hacer... Alcanza a Desi Que Desi se vaya a la concha a la lora Perdón, eh Pero no me voy a quemar en esto No es una persona que se merezca Que yo trate de alcanzarlo Me parece que todos estamos de acuerdo, ¿no? Miralo al mierda, eh Qué pedazo de basura humana Se los dije A ver, se los dije Se los dije Se los dije Y sale de la izquierda, ¿no? Me di la plasta esa en la pared Bueno ¿Y acá qué hago? Le pateo la cabeza ¿No puede saltar el pelo? Es pelo ¿Cómo escapo de la doña? O sea, yo ya empecé tocando trenzas Voy a venir por acá Voy a venir por acá Voy a venir por acá ¿Por qué Piltrafa? No sé ¡Uh! ¡Cago en Dios! Loco Una hoja de higuera puede deshacer la capa de las trenzas malditas Es que esto Toco las trenzas, se deshacen Pero cuando toco cuatro, me matan O sea, no me estás dando mucha opción El tema es que la doña tampoco me deja pasar por ningún lado ¿A dónde cree que vaya, compañero? En serio Acá me quedé encerrado ¡Ay! ¡No me vengas así de golpe! ¡Vamos a ir al fondo y a la derecha! ¿Les parece? ¡Vamos al fondo y a la derecha! Vamos por acá Vamos por acá Bueno, al fondo y a la derecha no Vamos al fondo y a la izquierda Acá Acá hay plantas Ok Alto, 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 alto No me persigue, che ¿Por qué? Sacate los pelos de la cara, hermano Che, igual estoy hecho mierda ¡Uh! 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 ¡No, no! ¡Me cago en Dios! ¡No! ¡Toqué la trenza! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Me va a aparecer en la cara! ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué raro! Yo debería estar muerto ya, ¿no? ¿Tenés que quitar todas las trenzas? ¡No! Cuando toco más de cinco trenzas El pelo se me mete en el cerebro, evidentemente Me empiezo a ver pelo, literalmente Y me muero ¡Me muero! No, no tengo idea, ¿eh? El juego no está siendo muy claro Me estoy dando cuenta que la puedo bailar rico Pero... Y si con cada trenza va más rápido No es una teoría loca, ¿eh? No, es una teoría loca Es que, para, yo probé a abrir la puerta Yo soy medio boludo Capaz que puedo abrir la puerta Y nunca me di cuenta, ¿eh? Voy a tratar de abrir la puerta La escalera esa... No creo, ¿eh? Puede ser A ver si me deja interactuar No me deja ¡Uh! Hay más trenzas Sí podía escapar No, 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 no Sí podía escapar ¿Por qué me río? No, no ¡Uh! ¿Por qué me río? ¿Qué me pasa? Uy, estoy chapa Ok, tenía que correr hacia atrás Todo era más sencillo de lo que pensamos Solo tenía que dar una vuelta de 180 grados y correr Bien ¡Estoy preparado! Bueno, lo primero que hago a dar vuelta Y me chugo con una trenza, ¿no? Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Corre, corre Cabecea el pelo Cabecea el pelo Lo cual sería como volver a los orígenes, ¿no? El pelo va en la cabeza Hay una persona allá al fondo ¿Quién es? ¿Quién sos? Un fantasma ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Quién carajo es? No, con no limpien los tachos ¿Qué onda? O sea, sacaron la bolsa y dejaron al lado Vamos Hay ¿Una vela? ¿Qué es eso? Ok No, una, dos ¿Qué está cayendo? ¿Fotos? ¿Quién culo tiene ese Rinton? En serio ¡Ponele amor! No, 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 no